A finales del siglo XII en Asís, Italia, Francisco Bernardone, joven de la nobleza, hijo de Pedro y Pica Bernardone, siente el llamado que Dios le hacía a vivir el Evangelio en absoluta pobreza. La aceptación de Francisco rápidamente se divulga por toda Italia, siendo éste el inicio de la orden de frailes menores, como una respuesta de Dios al debilitamiento de su iglesia. No pocos jóvenes de esa generación se sintieron atraídos por Francisco para vivir este hermoso ideal que conjuntaba la oración, la pobreza y la fraternidad. Los amigos de Francisco fueron los primeros en responder a dicha atracción. Fernando, sacerdote Agustino, no fue la excepción, y pronto sintió el anhelo de responder a este llamado después de conocer a cinco frailes que se dirigían a Marruecos, mismos que en esas tierras fueron martirizados por el sultán Miramolín. Una vez decidido, Fernando, posteriormente llamado a Antonio, solicitó ingresar a la orden de frailes menores, en donde al poco tiempo pudo conocer en persona a Francisco, en el capítulo de Pentecostés. Gracias a la preparación intelectual y la lucidez que Dios le había otorgado a Antonio, Francisco lo nombró el primer maestro de la orden, siempre y cuando, en palabras del santo, no descuidara el don de la oración, cargo que Antonio acogió con obediencia y humildad. En la actualidad, y por sus dotes de predicador, ciencia y santidad, San Antonio de Padua también es conocido como el santo de todo el mundo, doctor evangélico, arca de las escrituras y martillo de los herejes, entre otros. Ojalá que la presencia de la reliquia de San Antonio en esta ciudad nos haga recuperar el amor por la eucaristía, las escrituras, la evangelización y la vida de oración.